Suman 20 los casos detectados hasta ahora en Yucatán de personas infectadas con la variante Delta del COVID-19, mucho más contagiosa, y que en los dos últimos meses han sido encontrada en el 95% de las muestras en los pacientes del estado. Lo anterior indica una tendencia a la alza en el porcentaje de muestras analizadas tanto en el virus como en las mutaciones y subvariantes. Desde el inicio de la pandemia se ha registrado en el 47% de los casos locales y ya se rebasó a las otras variantes de preocupación, VOC por sus siglas en inglés, catalogadas así por la Organización Mundial de la Salud. La propagación de esta variante se dio durante la llamada tercera ola, pero a pesar de que sigue aumentando, los casos positivos de COVID-19 han bajado drásticamente desde septiembre, según las indicaciones de las cifras oficiales. Los casos asociados a esta mutación comenzaron a presentarse en mayo pasado, cuando la tercera ola despuntaba e impulsaba por otra VOC la gama o la brasileña. Ante ello, el gobernador Mauricio Vila do Sal pidió a la población mantener las medidas preventivas y, sobre todo, vacunarse, ya que hasta el momento, más de 200.000 personas mayores de 18 años, pese a que se han podido vacunar, no lo han hecho. Abimael Monforte para 24 Horas Quintana Roo. Abimael Monforte. Abimael Monforte para 24 Horas Quintana Roo.